Os cuento un poco cómo va la cosa de hoy, ¿vale? A ver, con UCI desde el día 19 o 17 de marzo, ahora no recuerdo bien la fecha exacta, que se les mandó un mail... ¿Me oís todos, compañeros? ¡Sí! Venga, pues eso, desde el día 19 de marzo que las negociaciones con UCI, ¿vale? Están, están rotas, ¿vale? Por eso hoy estamos aquí, para volverles a obligar a negociar con nosotros, ¿vale? Tenemos dos desahucios con fecha, que la tienen pronto, y otro montón de gente de UCI que está esperando ya la fecha para el desahucio, ¿de acuerdo? O sea, que, bueno, hay que apretarles. Bueno, lo de hoy va a ir así, compañeros. En cuanto estén aquí los cuatro delegados negociadores de las cuatro provincias, ¿vale? Ellos subirán arriba para empezar a hablar con ellos, que suponemos que les permitirán subir, suponemos, y si no, bueno, los Mossos de Escuadra ya nos han dicho que están a nuestra disposición, por si hay cualquier complicación, y tienen que venir a echarnos una mano para que nos atiendan. A ver, escúchame ahora. Esto es para todos los afectados de UCI, ¿eh? A ver, cuando ellos estén arriba, pedirán, ¿vale?, que los afectados que tenéis todavía documentación por entregar, preguntarán a ver si podéis subir de uno en uno a entregar la documentación que os queda pendiente para entregar. Pero solo os podréis subir los que tengáis documentación aún por entregar, ¿vale? No se puede subir a negociar caso por caso. Hoy no es el objetivo. El objetivo, ya os digo, es que el grupo negociador consiga un interlocutor nuevo y el compromiso de que mínimo cada semana cojan el compromiso de estudiar de 20 casos en 20 casos cada semana. Ese es el objetivo de hoy. Por eso, los que también tengáis documentación todavía por entregar, que ya estáis dentro del grupo de negociación y os falta documentación, intentaremos que os dejen subir de uno en uno a entregarla, ¿vale? Y luego, a ver, ¿qué me dejo?, ¿qué me dejo?, ¿qué me dejo? Bueno, no, solo los que tenéis documentación pendiente por entregar. De la lista que hay, hoy, hoy, porque para hacer más reuniones, ¿vale?, lo de la gran vía, ¿no? Sobre todo, compañeros, está prohibido cortar la gran vía hoy. La acción, ya sabéis, que es desde esta hora hasta las 7 de la tarde y que tenemos más acciones estos días que vienen aquí mismo, ¿vale? Y a los Mossos ya nos lo han dicho, que ellos nos ayudarán y colaborarán en todo lo que puedan mientras no les cortemos la gran vía. O sea, que el compromiso de todos es que la gran vía no se corta. Que ya sabemos que siempre se nos envalentó en alguno, que no tiene ninguna multa y él, ¡hala! Pues no, que sepáis qué multa nos ponen, cortemos lo que cortemos. Sí, pero iremos haciendo, iremos haciendo. Ya se viene, ya, lo que pasa es que se viene la voz, Piroe. Están avisados. Sí, que es Grupo Santander, URSI también. Eso, el que se aburra, el que irá a pegar pegatinas, como lo tenéis aquí al lado y tenemos que estar todo el día y nos conviene andar. Hay alguien que ha llamado la dirección, hay que seguir lo que les diga la dirección. Eso sí, acordaros, en las negociaciones colectivas, ¿vale?, aquí mandan los que han organizado la acción de hoy, que son los delegados negociadores del Grupo de URSI, ¿de acuerdo? Le damos así, que solo que se pega un montón de curro de horas y cobrarlas, al menos hay que respetarles lo que decidan. Nos equivoquemos, no nos equivoquemos, porque así se aprende, cometiendo errores, ¿de acuerdo? ¡Que reparten menos del culo! ¡Sí, usted puede! 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 ¡Sí, usted puede!